Tiene el diario, tiene el diario, tiene el diario Te celo sigo duty y la resisten a F式 ensayo para que te mete, como enorguella Vamos a bailar, con los lentes, bailar ¡Oye, no! ¡Ajo, ajo! ¡Tenemos esto! ¡Ajá, vamos! ¡Ché! ¡Buena! ¡Abrá, ya, ya! ¡Llego a ir ladísimo por ahí! ¡Un, dos! ¡Te de ella, leo, te de, no! ¡De ella, leo, te de, no! ¡Te de ella, leo, te de, no! ¡Te de ella! ¡Y donde están las chicas, donde están las chicas? ¡Donde están las mujeres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!